¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la profesora? Tiene un montón de papeles aquí. Cuando le cambian el... En la segunda temporada le cambian el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, esta es la que profanaron en la regla 34, ¿verdad? Todo Pokémon ya está profanado en la regla 34. Para siempre. Toma tu Rotom. Rotom, pendejo. Tenías metido un Rotom en el culo y no sabías. Rotom, te puse el culo. ¿Esta también cuenta como Pokémon? Sí. No, no, no. Sí, no. No, este no sale de la Pokédex, pero él es la Pokédex. Ah, ok. ¿Qué? ¿Quieres en el culo de los objetos? ¿Haces caso a tus maestros? ¿Así oye, no soy culero contigo? ¿Es mayor de edad? Ah, wow. Sí, es mayor de edad. Ah, ok. Si miden más que tú, se me llena de edad. Ya te puedes ir a la verga si quieres. Ah, ya. Exacto. Venga, Quitlawad. Vamos a recuperar a nuestros Pokémon. Yo ya los había curado, culero. Pues qué estúpida. Pues tú se gastaste dos pociones. ¿Te gastaste dos pociones? ¿No me dijeron que los curaran? ¡Ah, qué pendejo! De hecho, pues se todo vale. Yo no le digo, no le digo. Pero ahí puedes comprar más pociones. Por eso capturé esa pendejada. Porque me recuerda a ti. ¡Qué perranza! ¡Qué desputo, hijo! ¿Qué? ¿Qué hable o qué? Y así regresamos hace 9 de en el 2000. Te conozco. ¿Qué es esa cosa que está acabando? Ah, sí, arambé se mereció muy bien. Entonces, ¿qué? No lo voy a curar. ¿No? Neta, no, no. No, por favor, solo cúralo. No te cuesta nada. Ya lo curé. ¿Chinca tu pajar? ¿Mate curé o qué dijo? No, pero el otro, el pajarito, no lo tienes curado. No, que sí, me gasté dos por tu culpa. Te machucaste el pajarito. Sí. Con el cíper, ya cura. Pero podías comprar más pociones o pokebolas. ¿Pokebolas? ¿Tengo barro? Ah, no, pokebolas no, porque nació a atrapar uno por ruta. Ok, vamos, vamos a vender, pero solo por pokebolas. Me dio 200 pesos para la coca. ¿Pero qué balas aquí? No, pero... Compra antídoto, antídoto. ¿Y qué pasa si eso revivir? No, revivir no. No, de manera. Porque yo no voy a revivir. ¿Cómo no? Cocu lo hacía. Se llama Nuzlo. Cocu. 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 Cocu lo hacía. Dos por si me envenenan. ¿Qué lo mando mal, que me envenenen? Sí. También por un poquito de todo. ¿Podemos poner que si llega a haber una pelea así súper devastadora, donde te barran a todo el equipo, tengas chance de revivir a uno? No. Cállate. Sí se vale. Porque te quedarías en cero. No, yo sí opino que se vale revivir. Sí, uno, uno. Sí. Yo no he puesto ninguna regla, yo quiero poner una regla en vez que se pueda revivir un Pokémon. Ustedes ya jugaron Pokémon. ¿Alguna vez perdieron una pelea en este juego? Sí. Yo lo hice. Sí, pero porque se me olvidó pasar a... No, se me olvidó pasar a curar. Ok. Y fue como de, ah, enfrentate a este cabrón, tú tienes un Pokémon y medio. ¡Ay, hay una Pokébola ahí al lado! Tienes un Pokémon y medio y este cabrón tiene cinco. Ah, está. O sea, este juego ya es muy fácil. O sea, no va a haber pedo. O sea, es muy competente como para... O sea, se está haciendo el pendejo. No. No, se me está. A ver. No, estaba yéndonos discutir. Si hubiera un húmulo frente a ti, tú también te podrías platicar con uno. Ay, sí. Ay. ¿Tienes que va a ser ni un cagaba? ¿Te imaginas que nos encontremos un Shiny? Y lo va. Pero... A mí me salió un Shiny. Estaba leveleando así X al pajarín. Ay, consiguió algo que no puedo usar. Este, estaba, estaba haciendo que matara a un chingo de match-ups. Match-ups. Y este... Y me salió un Shiny. Un mami. Ya llegué a la ruta dos. ¿Puedo conseguirlo? No, no, no. 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 20 pelotitas más. Ajá, huevo. Úsalas en los Pokémon que están aquí adelantito. Escógelo bien. No va a escoger cualquier pendejada. Voy a escoger una pendejada. Velardo. Nosotros tenemos una válvula en la garganta que es la que evita que haga ese flujo. Yo no la tengo. Entonces a mí siempre me regresa la comida y la tengo que regresar. Ay, eres como un pájaro. Es como... Es un chido porque como dos veces. Es como un pájaro. La hamburguesa la tengo que saborear dos veces. A ver, espera. ¿Es como Neptuno? Sí. ¡La quiero comer otra vez! ¿Vas a sacrificarme? No. ¿Vas a sacrificarme? ¿Vas a sacrificar? ¿Por qué me vas a matar a mí? Porque ahora no tienes que capturar a él. No, qué estúpido. ¿Qué? Es una ruta nueva. ¿Por qué es el primero que te encuentras esta, güey? Ay, nadie me dijo eso. ¡Chiches pájaros, güey! ¡Ah! ¡Maldita sea, dos pendejos ahora! Ya, agárralo. Se va a llamar Bob. Me llamo Aleman. ¿Qué? 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 Porque podemos tener uno bebé y uno grande y puede ser Bob. Pero es más grande el otro. ¿Qué pasa si Rocky Vee mata a Rocky Vee? ¿Por qué lo puede agarrar más? No sé si lo mata ahorita. Sería como Enrique y Morty cuando regresan a suplantar a los Rick y Morty muertos de la otra vez. A ver, le dije que no lo iba a tomar. Saca el oponente, pero se quede presumiendo su fuerza cuando más. Ah, ese es muy buen ataque para él. ¿Cómo mantén ese ataque? Pero, ok. Entonces lo mato. No, no, no. Lo tienes que capturar. Bueno, si no lo quieres, no. Uf. Rookiría acaba de usar bulería. Yo no capturaba nada en esta. ¡Bulería, bulería, bulería! Es más fuerte que yo. ¡Ale, ale, 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 ale. Mario, Mario, te la estás pelando, ¿eh? Mario, te la estás pelando, que te di, ay, bulería, bulería. ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! Para poder capturarlo. No, Mario, yo confío en ti. Mario, yo confío en ti. Mario, confío en ti. Mario, te pones, Mario, le iba a tomar. Les dije que sea, no le iba a tomar. No, sí lo toma, nada más que no sabía eso. Sí, no sabía que estaba pasando esto. Se te dijo una y otra vez. Se te dijo, se te repitió. Eso ocurre porque regularmente cuando hablamos se le escucha bla, 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 bla. No, Mario, no tengo un Mario. Me damos chance de que capture. Yo digo que estropea otro. No, 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 es que se rompe. Ya lo mató. Pues sí, yo quiero matarlo. No quiero otro Mario. Pero era otro compañero. Ok, ok. Hay muchas rutas. O sea, hay 22 rutas. Ok, ok. ¿Este se te pasa? ¿Este es una excepción a la regla, muchacho? No, no hay excepciones, ya, puede pasar. Subíte de nivel, eres nivel 5 ahora. Bien hecho, Mario. Bien hecho. ¿Cómo te sientes? Me voy a morir. Además, también. Atrapa la ardilla y que se llame David. Ah, ¿por qué? ¿Por gordo? No, por pendejo. ¡Ay, Javi, no! ¿Ey, ¿por qué suena chido? No sé. No sé si me es gordo, no, no, no. Ah, no mames, sí, sí es Javi. Entonces, ponte a luchar. ¡Me va a matar! ¡No, te va a matar! ¡Ay, Dios mío, güey! Porque pudo cambiar. Si te mata, puede atrapar a otro Mario. Sí, puedes cambiar, obviamente. ¡Ay, chido! ¡Cambia, cambia, cambia! No eres verga, Mario. Mamario, mamario. Me van a matar a mí ahora por tu culpa. ¡No, mamá! Todo por defenderte. ¡Ay, me va a morder! Tranquila, tranquilo. ¡Me va a morder! ¡Me va a morder! No quieres regresar, recuperarte. Me va a morder. Sí, mordisco. Ok, no. Ok, no, pasó nada. Piso la borde. ¡Pische Mario! Por eso quería hacerte fuerte, güey. Guátalo. ¿Me puedes hacer fuerte sin usarme? No, sí. Entréna al redacojo. Ya, ya, lo voy a matar ahorita. Mientras no me muerda fuerte. Ok, creo que fue un mordisco más fuerte. ¡No mames, lo vas a matar! ¡Pues lo quiero matar! ¡No, atrápalo! No, ya no puedes atrápalo. No, sí, atrápalo. No, sí. Sí, que sea Javi. ¿No, por qué? ¿Por qué mató? Sí, porque lo mató. ¡Ah, ok! Está bien, güey. Es parte del nuzlo. Ok, entonces lo de todo lo mato. Sí, mátalo. Y la primera pelea con un niño. ¡Ah, no mames! No, espera. O sea, de ladito no me vio, pero cuando me pulqué pedo con el niño con astigmatismo, güey. Sin vista periférica. Exacto. Es como... ¡Ah, no mames! Ya te vi. Hola, soy un niño con ardillas en la panza. Te he ruido a una batalla. Oye, yo tengo un mamario. Tienes caos. Ven, no, Javidú. Mamario está a punto. Ah, mira, tengo un Javidú. Mamario, yo te elijo. Mamario, güey, qué pedo. Bien. A ver, Mario, es tu momento de brillar. Oh, no. ¿Cuándo me recuperaste? Hace rato. A ver si te quiere. Pero... Hijo, eres un... No haces nada. No sé, sí. No me hagas otro idiota. Entréna de pronto. ¡No! De hecho, en mi opinión, Mamario es el mejor Pokémon hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Por qué la evolución en Corviknight? Digo, solo tiene dos Pokémones. O sea, todo menos Chulería. Chulería va a ser útil después. No, que es bueno. Después. Porque él va a prender un ataque que es este... Chulería, chulería, chulería. No, no, no. Bulería, ¿no? El siguiente es Bulería, Bulería. Y el último es David Bisbal. Ay, te lo sé si le vio de ser David. ¿Cómo se llama? Corviknight. Usa David Bisbal. Mientras no, mientras no. ¿Hay críticos o todo está bien? Es que según yo, Chulería se hace más fuerte cuando... Ah, es una pendejada. Ah, ok. Entonces, hay un ataque que después aparece... Ah, me bajó la defensa. Ok, ya ganaste, Mamario. Ya, no te preocupes. Digo, por más cruxí. Más te vale que subas el nivel, ¿eh? Oh, no, mataron a mi Cabido. No hay agua para ti hoy. Cabido. Cabido. Ay. Bayo tiene ataque... Vida 24, ataque 12, defensa 13. Yo nunca veo esas cosas. O sea, es... Pero ahí donde se lo toma en serio. Es rápido, pero... Tiene más defensa que ataque. Porque Corbinet al final se vuelve a... Mira, eres mágido, pero es imbécil. Y es buen tipo ahí. Es como el Skarmory. Ah, ya, sí. Entonces, piénsalo como el Skarmory de Galargo. Ok, pero gordo. Sí. Y como tiene tres evoluciones, ese fuerte. Ok. Ay, no. Era mi primer Pokémon y está muerto. Ay, ¿y no te mataste a mi Pokémon? Porque también ellos están en el luzlo. Porque no lo puedes reír, perra, ¿eh? Nada de reírlo, porque tú... Ah, bueno, en tu espada la agarras siempre a un tono. Sí, tiene clones como ríos. Todo eso es la ruta 2, ¿vea? Sí. Espera. Entonces va lista, Riata. Pikachu, que gane. Oye, si Pikachu te lo regalan. Igual el otro Pokémon. Vale, ¿no? Sí vale. Te lo regalan si tienes en tu... Sí vale, pero sí vale. No. ¿Quién quiere? Sí. Oye, ¿qué es eso? No dejas hacer nada. No se llama Luzlo, güey. No se llama Javi, no deja hacer nada. Suena que Javi no deja hacer nada. ¿Qué? ¿Sabes por qué bolas? Gracias por Julio. Entrae a tu poques, güey. No sabes, ahí había un zigzagú. Ah, no mames. De Juey, güey. Yo quería el de Metallica, güey. Oye, si no lo hubiera salido ahorita. A Jim Simmons. Sí, el de Metallica. Ah, qué poca. No, bueno, no habríamos podido aguantar. Ah, vas a pelear contra la chica de RBB. ¿Por qué? ¿Cómo se volvió? Ah, cierto. ¿Qué es esa chingadera? Amiga. Digo, tortuga. Pelea de tortugas. Mi tortuga está más bonita. Es tipo agua, ¿eh? Agua roca. Ah, es tipo agua roca. Entonces creo que no le vas a hacer mucho con tu orina en la cara. Pues también un poco, porque sigue siendo roca. Pero no creo que la... No, le pega neutro. Pero, ah, entonces... No, pues pistola de agua. Todo le va a pegar neutro. Sí, pistola de agua. ¡Orina en la cara! No, de hecho, no. Los ataques normales son débiles. No es muy eficaz. El tipo normal es débil contra roca. Tortuguita, cabezazo. ¿En serio? Los ataques normales no tienen ninguna eficacia con nada. O sea, le pegan neutro. ¡Seal, vuélvele a orinar en la cara! ¿En serio? Sí. ¡No puede ser! Parece que le está gustando el buen chavo. ¡La calma adición! ¡Se la está comiendo todo! ¿Qué estás haciendo, chavo? ¡Seal, sigue orinándole en la cara! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Tortuguita, guárdalo! Lluvia dorada. ¿Qué pasa si... Oye, ¿por qué tuviste la agua a sal amarilla ahora? Que en una de esas empiezas a salir amarilla. Y luego roja. Roja, ya que se cheque. ¿Qué pasa si te pasó? No, me lo estoy imaginando. Ha de arder. No, me arde, dice. Me acuerdo de la última vez. Así que soy rebelde, porque no sigo a los demás. ¡Qué soy rebelde! Bueno, ya sí, ya voy por el cita, con... No, porque esta no es otra zona. Lo tienes que agarrar. Sí, 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 ya no se vale. Pero puedes entrenarte pelando. Pero mira, puedes ver lo que pudo ser tuyo. Ve cómo mueve sus nalguitas. Sí, sí, sí. A ver. ¿Tú ya te metiste en una meta de este juego? No mucho, pero sí, la verdad. Estoy empezando a armar mi equipo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Pero no pudo ver de nada si no está enfrente de mí. El joven Chechu, tú eres a ti ya. Paz, Vario, saca. El zorrito. El zorrito es el... ¿El tipo bicho? El bicho psíquico. Y esto está chido, el último. A mí me gustó la evolución del zorro. A mí no, me caga el bigote. Se está muy cagado. Sí. El bigote es como el plan de... El bebé me encanta. El diseño es mi pasión, ¿no? A mí se me gustó el hijo de ti. A mí se me gustó mucho el zorro. ¡Vas, Mamario! Mamario. No, no me encanta el nombre. El bigote es el sismo. No sé qué hagas. ¡Destruye a Mamario! Qué bueno. Tenía miedo. Por un momento pensé que te iban a matar. ¿Qué? Ah, no, bueno. Tú no eres bueno atacando especialmente. Y la agarras y ya con eso de hacer combo con chulería. Ah, ya. ¡Chulería, chulería! ¡Wow! ¡Estás mamadísimo, cabrón! ¡Hijo de su puta madre! Y aparte de crítico, ¿eh? ¡Pero Dios mío, mi papá! ¡Te has dejado! Y pensaba que... Mamario acaba de tragarse algo, Sanita. Mario sí empezó a tragar algo. ¿Vas a sacar otro? Ah, yo sigo con Mamario. A ver qué me puede hacer. ¿Me viste aquí en Pococón? No sé, no sé. Se va a sacar el Mickey. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso está bien chido! ¡Zorra, no te lo lleves! Ah, seguro siéntate. Me gusta. ¿Quién le dice? Siete. No, voy a ir un ticotazo a ver qué hace. ¿Quién cabe violador? ¡Ataque rápido, Dios mío! ¡Está bonito! Yo le dejaba que me lleve. Yo ataque rápido. Vale, pero ni verga. Entonces, como su ataque es una mierda... O si la agarras. O si la agarras para que se guste. Mamario, gustéate. Y pensé que... Pero ese... Sube el ataque especial, ¿no? No, el físico. O el físico. Ambos. No, no. El ha usado el látigo y nos baja la defensa. No, nos baja la defensa. Empieza a restregar la cola en la cara. Es mover la colita. Es mover la colita. Ahora sí, ya veo. Destrózalo con tu... Tail Whip se llama, ¿no? Tail Whip. ¡Bien! Pensé que no iba a ser, ya te iba a regañar. ¿Aquí? También lo que no me gusta hasta ahorita de Pokémon es de que la tropicalización sigue siendo español de España y no español latino. Como a Bocajarro. ¡Onda certera! ¡Onda certera y a Bocajarro! ¡Onda vital! Me destruiste. Soy la deshonra para mi... Mira, ahí había tortuguita, perro. ¿La tortuguita es chida? Sí. Pero sí, pero tú ya nada más quieres matarla. Sí. ¡Oh! Aparte, aparte está feo. Sí, bien. Pero ve, tiene uniceja. ¿Y tú ya estás metiéndote en el meta de este juego? No, estoy llenando el de... Híjole, pero ya que si no tengo... Yo cuando fui a ahorita a Estados Unidos, mi primo, este... ¿Su primo Steve? Mi primo Steve logró conseguir llenar el de... Verga. Y ahorita ya estaba con lo de... ¡Rayos, señorita! Se me tiene el meta de nuevo. Puso a sus Pokémon a trabajar. ¡Wow! Y mi primo consiguió el de esto... Shiny. Sí. Ah, chingón. Shiny no. No, chingón. Este, con buenos... ¡Discos! Y después, este... Después de eso, hizo que tuviera hijos. Lo que todos hacen con los Beatles. Lo puso a coger. Y así estuvo días así, poniéndose a moverse de un lado al otro. Y luego, como por año nuevo, me dice... Y ahora yo no puedo jugar Pokémon, digo, ¿por qué? Porque los puso a trabajar, él tenía que trabajar un día. Y estuvo sentado al lado de su... Agarrándole la mano a su Pokémon. Se puso a jugar Pokémon Quest. ¿Ya había acabado mis ataques? Pokémon Master. Se metió muy durísimo en la meta del juego. Ah, yo creo que sí le voy a entrar chido. Que nos agrede a fenomenoide. Mi hermano sí está muy metido en ese pedo y... Viene una página donde él le hace simulaciones de sus equipos. O sea, se acuerda que pone los Pokémones que él quiere. ¿Shawdown? Ah, Shawdown. No, bueno, Shawdown es el... El oficial. Ya estará, ya estará. Esta página lo que hace es que tú le pones los Pokémones y te dice... Ah, eres débil contra esto, entonces deberías buscar un contra esto. Ah, ahí está la profesora. Ah, yo la imaginaba. No, güey, yo creo que si te desvieras a un Lucario te vas a cagar, güey. Me gusta tu dedicación. No, yo quiero un Lucario, mi Lucario, que del 3DS esté aquí. Yo dime, Lionel. Ah, espera. Pues que su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Eh, no era vos. Me parece que está todavía demasiado verdes estos pendejos. Eh. Ya veo, pero Lionel, ¿no dices que tú eras más chingón cuando empezaste? Véngala. Señora, ¿por qué no me deja hablar? Por Dios. El motivo de que esté aquí es porque los he confiado a ser mamalones. ¿Su pelo es irreal? Sí. No es mi pelo, es una peluca. ¡Me estoy cagando! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si quieres ser... Llevo media hora aquí así y nadie me dice dónde está el baño. Ah, mira, el bastón de la señora. Ah, bueno, Paul, el baño. Un poquito la llenó a Mario. Vámonos. Ya se fue al baño. No, man, ¿por qué mi maleta está tan de la verga? A ver, de luego te puedes comprometerme. Ok. Es el cuarto de Sonia. ¡Uf, verano! ¡Suscríbete! ¡Ahí están sus dictadores! ¿Por qué tiene ahí un dibujo de Subat si Subat no está en este deck? ¿Dónde? Porque ella viaja y tú no. Típico comentario de Mario. Es un comentario... Porque ella viaja y tú no, ¿eh? Sí. Porque ella viaja y tú no. No, él va a ir a Japón. Yo no quiero a Japón de mi vida. Y quiere abrir otro tema controversial. Además, el culo. Ah, mira una MT. Oye, ¿no te podrías dormir en la cama de... Vendetta. Vendetta. V de Vendetta. ¿No te podrías dormir en la cama de Sonia? ¿De qué para ti? ¿Qué? ¿Qué? Intenté oler su ropa interior, pero no me encontré. ¡Ay, ay, terminó, joven! ¡Ya! ¡Ay, es la Pokémon! A ver, por la Pokéball. ¿Para dónde es? No es lo que está pensando, señora. ¡Ay, no te preocupes! Yo ya ni veo. Ya ya no, pero te puedo ayudar. A tu edad mi esposo era igual. Pero te puedo ayudar a que termines. ¡Pete rápido! ¡Ah, no, no! ¡Oye, mi claguas! Aquí estoy. Después de cagar, vamos a pelear. ¡Ah! ¿Por qué se inventa a su hermano y cuidándonos? O sea, ¿qué no confiesen nosotros, hijos del chino? Porque quiere reírse. Pienso convertirme en el mejor entrenador porque para eso me voy a vencer. ¡Sí, tengo ganas de cagar con ella! ¡Soy el más perrón aquí! ¡De veras! ¡Ay, ya me dijeron que van a pelear! ¡Ya me dijeron los mecos del muchacho! ¡Ah, sí, señora! ¡Los voy a poner a pelear con unas perras! ¡Como su hermano apoya más a nosotros que a su propio hermano! ¡Ya sé! ¿Sabes que lo más cagado es... ¿Por qué? ¿Por qué le pasan las mejores también? ¿Pasentemente? Ok, ¿te has vuelto más fuerte? Permíteme que lo comprobemos en persona. La verdad, no. La verdad, no sé ni qué hago aquí. Picotazo, pícalo un ojo. ¡No, culú! ¡Usa placa! ¡Ay, tú la aguantas, tú la aguantas. A huevo, te enseñé. ¡Bien, mamario! Te enseñé cómo aguantarlo. Te enseñé con odio. Pero ve, él ya tiene tres pokémones porque, obvio, en la ruta dos, él sí se aplicó. Él se atrapó a su pokémon, no como tú. Ah, yo no quise detener a otro, Mario. Podrías haber tenido... ¡Cállate! No pude haber tenido uno. Mamario y Mamaria. ¡Bien, mamario! Ya, destrozame. Para, mátalo. ¡Arráncale un ojo! ¿Qué te parece? Al final lo iban a matar a uno de los dos. Se iba a mamar y se iba a comer la cabeza. ¡Ah, no mames! Es cierto, fue haber tenido dos, uno hembra, uno macho, hacerlos, ser felices y al final matar a uno. ¡A la verga! ¿Y para que el otro abrazara su odio? ¡Te falta odio, Mamario! ¡Te falta odio, Mamario! Sí. ¿A que no? Sí. ¿Qué es lo santo? ¡Te voy a arrebatar las patas! ¡A que no! ¡A que no! ¡Ah, que no! Pero le quedó bien la voz a Obi-Wan, la verdad. No mames. ¡Tos años te voy a cortar las patas! De ley, ese es el mejor momento de los mil diecinueve. No, sí aguantas, sí aguantas, sí aguantas. No mames, wey. No seas mi amor. Sí aguantas, sí aguantas, sí aguantas, sí aguantas, Mario. Que de ellos son sospechos de hombre. No, sí aguantas, no, no. Sí, sí aguantas otro putazo. Que mueve cada vez que me voy. Aguantas otro putazo. No seas crítico, sí aguantas, sí aguantas, sí aguantas. Yo te conozco. Yo te entrené. Híjole, su madre es placar. ¡Pura caje! Uy, hubiera sido más sensato usar un tipo de agua contra el conejo. Ah, ¿qué? Ah, no, sí pudo haber tenido a Tortuguín. Ah, pero... No tiene un tipo de agua. Ok, ya. A la verga. ¿Tengo reseteados mis ataques? Reseteados. Es que... Ah, mira, me igniñó. ¿Ves? Tienes suerte, Mario. Pero es injusto que Paul reviva y reviva y reviva sus pokémones, ¿no? Si lo estás mate y mate y mate. Él no sabe que estén unos... No, todos son nuevos. Él no los reviva. ¡Ah, mi segundo es Paul Boney! Tercero ya, ¿no? No, seguro. Nosotros no les vamos a tener cosas. ¿Cómo se murió? El capítulo 2. ¿Sí? No mames. Oye, nada más que le gane, ¿no? Sí. ¿A mí? No sale. No me caga el tutorial. Sí que... A mí también me caga el tutorial. ¿Y sabes qué? No he ido a cagar. Me estoy... No había papel, de hecho solo salió buscando. ¡Tiene un mamario! También. ¡Oh, Dios mío! Con nerviosismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecito! No mames, ese sí es mamario. Le pegó sus ganas y le caga. ¿Listo? Le pegó sus ganas. ¡Oh, qué mano mames! ¡Wow! Hijo de ese potro, no estaba mamadísimo. Hasta ahorita se va bien. No, no, no. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¿Lo hiciste? Ya le aventó semen en la cara. ¡Chile, sigue diciendo más arriba! ¡A ver, los dos estúpidos! Tú me la vas a mamar primero. Y luego tú. Recomendación, a huevo. Una carta. A huevo, un hipotismo. Sí, te hable. ¿Qué me haces, Leonel? Ahora sí puedo ir al baño y gripearme con esto. Sí, rifense, por favor. No quiero que me vayan a quedar con un... ¿Pon? ¿Como el alien? Y a ti, Cuauhtémoc. Digo, Cuauhtémoc. Cosa que te llames, maldito ecléctico. ¿Cuántos más combates tengamos? ¡Seremos, beja! Pide un deseo, perra. Deseo que me dé un beso, Cuauhtémoc. ¿Y sabes que, Amayo, deja de apestar? ¿Qué? ¿Qué? Mira, Cuidláhuatl, son dos estrellas de SEO. Me lo voy a quedar las dos porque soy un culero. Y nada menos que dos. Ah, bueno, ya. Has obtenido una estrella de SEO. Las estrellas de SEO hacen que tus pokémones se pongan mamadísimos. ¡Ah, claro! ¡Wow! ¡Otra vez quiero cagar! ¿Qué se me puede hacer igual de grandes que mi pene? Cuando veí un cuarto de SEO. Aprendan a usar bien las estrellas de SEO. ¡Ah, hola, Sona! ¡Hola, Sona! ¿Pueban a cenar o qué hongo? No, no hablas y... ¡Ah, qué onda! ¿Pero a cenar o qué hongo? ¡Y los bebés! ¡Y los bebés! Últimamente solo se quedan... ¿Por qué se voy a semociar a demasiado siempre? ¡Todo el tiempo quiero cagar! ¡Quiero chingarte! ¡Es este esperante! Siento que Paul es un poco como sea. ¿Así? Cuando dice... ¡Ay, es que no quiero cagar porque me hace cagar! ¡Oh, Dios! Y de repente se caga. ¡Ya es de día! ¡Ya nos vamos! Se quedan a dormir en la casa de Sonia. Con Sonia. ¡Ay, qué bueno que pudieron dormir calientitos a la hora de mi nieta! ¡Déjanos férsel! ¡Ay, no se movían mucho! ¡Ay, sí, ay, ya! Menuda la mente lo has hecho. ¡Los he descorchado a ambos! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Pero! Paul, como lo supuse, fue decepcionable. Les voy a dar unas moneritas. ¿Qué es eso? Esa pulsera la tejió mi nieta. ¿Ah, la tejió mi nieta? ¿Van? Le puedes meter la piedra ahí para que te la fumes cuando la necesites. Ah, ok. ¡Qué último! ¡Muchas gracias, señora! Ahora vamos a poder ser gigantescos a nuestros Pokémon. ¡Y quiero cagar otra vez! Imagina su pinche de todo. Calzón todo cagado así. Sí, no, ya está selladísimo. ¡Vamos a ser los mejores! ¿Yo te vas a pelear? ¡No! No, ya no. No, porque tengo que volver a atraparlos. ¿Me tengo que atraparlos? Las cosas que sí se pueden, por ejemplo, es que si necesita... Si leyeron un Pokémon que necesita cambiarse para evolucionar, sí puede que nosotros se lo cambiamos de regreso. Según yo, no, Jaden llevó su match-up hasta el final. ¿Por qué era mujer? ¿En match-up? No, porque todavía sí. ¿Por qué era mujer? No, evolucionó, nada puede ser travesti. ¿Quiere atrapar a ese zigzag? No, todavía no puede. No, todavía no. No, todavía no se puede. Lo siento, o sea. ¿Quieres? Mátalo. Voy a matarla. Porque no, pues, si no es mío. No, pero sí, de hecho, cuando lo pone, ella dice, por desgracia, era mujer. Ah, no, pero espera, mamá ya está, mamá ya está, mamá ya está débil. No, pero... Pero no lo evoluciona, se queda en la segunda hasta el final. Porque no puede hacerlo. Que sí se puede, verga. ¿Quiere evolucionar un macho hombre, digo mujer, a match-up? No, sí se puede. ¿Qué? ¿Qué macho? ¿Mujer no puede convertirse en match-up? Sí, maldito machista de mierda. Sí, que no seas tan binario. ¿Quiere asqueroso? No viene el formal pedato de seguir los de chavacita. Cuando lo cagas, cuando lo cagas, no mames. No mames. Sí, chavos. ¿Qué macho puede ser match-up? Ah, qué chingado, ¿no? Ah, qué chingado. Es cierto. ¿Qué te está...? Match-up puede tener... Las mujeres no pueden ser musculosas o con cuatro brazos. Es lo que estás intentando decir. No manches, Javi. ¿Qué es correcto? ¿Qué hace? ¿Sabes cuántas mujeres mamadas de cuatro brazos se acaban de ofender ahora mismo? Espero que menos de la que esté. ¿Cómo Goro? Bueno, pues sí, pues... ¡Como un montón de goros, güey! No, si hay un Goro mujer, ¿no? Sí, sí, hay un Goro de mujer. Gora. Lo voy a poner. Ok, entonces ya... Así, se acabó. Se acabó. Ok. Bye. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Shield Newslock Bison Homenoide. Donde tal vez... Deja de girar. Bye. Por favor, disculpen a Javi, que es una chista de mierda. Bye. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! 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 Gracias.